Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, por fin el vídeo tan esperado sobre los protocolos depurativos. Veis que estoy muy bien acompañada con mi kit detox y es que últimamente me estáis preguntando mucho qué protocolos depurativos yo sigo. Yo llevo realizando depuraciones ya en mi cuerpo más de 10 años. Es un tema que me fascina porque además he notado los cambios en mí misma a nivel energético, emocional, a nivel de patologías y además lo veo a mi alrededor con las personas que ayudamos a recuperar y a restaurar sus niveles de salud y con toda la información además que tenemos que yo investigo y también que investigo junto con un equipo de profesionales de la salud, médicos, laboratorios de nueva medicina que estamos todos asociados a la plataforma de The People Lab. Entonces, antes de comenzar con el protocolo, que es un protocolo además súper potente, yo prácticamente he probado de todo y hoy vamos a hablar de biotecnología aplicada a la desintoxicación. ¿Por qué es necesario depurarse? Bueno, es necesario depurarse cualquier persona que habita en este planeta, por mucho que habite en un territorio prácticamente virgen, está totalmente intoxicada. Está claro que hay grados de intoxicación, pero estamos sometidos al aire que respiramos, al agua que bebemos. El agua es un circuito cerrado, todo el agua del planeta hace mucho tiempo ya que está contaminada, pues ¿por qué? Porque aunque tomemos el agua del manantial, pero es que la lluvia ácida hace que se evaporen, bueno, los compuestos nocivos están en el aire y entonces la lluvia al caer, esa lluvia tiene contaminantes, pero es que los acuíferos también están contaminados y entonces al final es todo un circuito cerrado que aunque pasa por nuestras plantas depuradoras, pero evidentemente no tienen la tecnología para filtrar los microcontaminantes. La potabilizan para que no nos enfermemos, para que no nos entre una diarrea, para que no nos siente mal a corto plazo el agua, pero realmente estamos siendo sometidos a tóxicos que crean un efecto acumulativo. Hoy en día hay muy poquitos estudios sobre los efectos acumulativos de los tóxicos. Entonces hay estudios parciales de, bueno, este tóxico se puede consumir hasta esta cantidad, claro, pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que estamos sumando el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que estamos comiendo, que no es orgánica muchas veces, la ropa que nos ponemos, las paredes de nuestras casas, todos los herbicidas y pesticidas no solo están en la comida, sino que al final también es un circuito cerrado que va al agua, los medicamentos, las píldoras anticonceptivas, todo eso lo tomamos nosotros, pero luego también, como digo, acaba en el agua. Entonces al final es un cóctel de tóxicos. ¿Qué pasa? Que las enfermedades realmente son un síntoma, nos están dando un aviso de que algo a nivel interno no está funcionando, ¿vale? Entonces todos esos tóxicos en nuestro cuerpo se van acumulando en la sangre, en los tejidos y en el cerebro, y son por lo tanto la causa de muchísimas enfermedades crónicas, degenerativas, inflamatorias, intestinales, por eso a cada persona, según esté más o menos intoxicada y según también el desequilibrio a nivel interno que tenga, le sale, por así decirlo, por algún lado. Entonces hay personas que muestran unas patologías, pues a nivel digestivo, enfermedad del Crohn, por ejemplo, que es muy típico, que no digerimos, que tenemos muchos gases, que tenemos inflamado en general el intestino. Bueno, por supuesto cándidas, hoy en día todo el mundo tiene cándidas, prácticamente todo el mundo, además estas cándidas están hoy en día también camufladas. Enfermedades luego autoinmunes, porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo a un estado de... Nuestro sistema inmunológico está permanentemente activado porque tenemos estados inflamatorios por todo lo que estamos comiendo, que no es natural. Y luego ya enfermedades más grandes, como por así decirlo, pueden ser hasta los cánceres, fibromialgias, Alzheimer, esclerosis, etc. Y enfermedades también tipo autismo, TDAs, etc. Nosotros hemos visto que cuando las personas empiezan a desintoxicar, muchos de estos síntomas van desapareciendo. Y luego además que nuestro cuerpo al final es la conjunción de muchos sistemas. Entonces, si yo estoy intoxicado y bebo un agua intoxicada, también va a hacer que absorba menos los nutrientes. Si yo mi intestino está totalmente intoxicado, que se forman unas películas en el intestino de tóxicos, hace que tampoco absorba los nutrientes. Si el agua que estoy tomando no es de calidad, tampoco va a depurar los tóxicos que ya tengo. Aparte que los tóxicos acidifican mi cuerpo. Entonces al final tengo parásitos intestinales y parásitos de todo tipo, como pueden ser también las cándidas. Tengo estados de deshidratación, porque estoy bebiendo pero no me estoy hidratando. Estoy intoxicado, mis órganos no funcionan bien, mis tejidos tampoco, mis conexiones neuronales tampoco. Y entonces al final estoy desnutrido, deshidratado, acidificado, porque mi pH se acidifica y entro en estado que no es de salud. Entonces podríamos hablar muchísimo de los efectos, de los tóxicos en el organismo. Hay ya por suerte mucha bibliografía, pero bueno, vamos a ir a las soluciones. Hay muchos protocolos depurativos en general. Yo os voy a hablar del más efectivo. Hay plantas que depuran, la comida por supuesto también depuran, los ayunos depuran. Pero lo que yo me he dado cuenta de que es más efectivo, por supuesto, es el agua, porque el agua es el principal conductor. El agua es el que elimina las toxinas a nivel intracelular y es el que lleva los nutrientes a las células. Entonces el agua tiene que ser la base para que nuestro cuerpo se pueda desintoxicar y nutrir. Entonces lo primero, beber agua filtrada. Yo aquí tengo mi sistema de tratamiento de agua, que es de lo que yo he investigado el más potente en el mercado, porque combina tecnología de carbón activo, es un carbón activo muy potente que filtra más de 170 contaminantes, lámpara ultravioleta para los microorganismos biológicos, para todos los contaminantes biológicos, es decir, químicos por un lado biológicos, y además el agua tiene la estructura correcta, el agua se tiene que agrupar en clústeres sagonales, como el agua de manantial. Esto por un lado, el agua que es el conductor, y luego este protocolo depurativo, que esto es biotecnología pura. Estos son tres productos que yo adquiero y que yo compro en el laboratorio de medicina celular, sanación celular, que está aquí en Madrid, que tiene la representación del que está en Alemania, el origen del doctor Scheller, ¿vale? Entonces esto es infopatía, esto es medicina de la información. Esta infopatía sirve para eliminar cándidas y para eliminar los patógenos, por así decirlo, biológicos. Existen dos, los químicos y los biológicos. Químicos, metales pesadas, hormonas, medicamentos, y biológicos, cualquier tipo de parásito, cándidas, etc. ¿Vale? Entonces esto serviría para el nivel biológico. Esto es una de las cosas que quita muy potente son los nidos de cándidas camufladas, ¿vale? En internet también hay mucha bibliografía del doctor Scheller sobre el tema de los simbiontes y las cándidas camufladas. Tenemos un montón de nidos de cándidas que se alimentan de metales. Entonces todos estos nidos se disuelven con la infopatía. ¿Qué pasa? Que luego los metales pesados quedan liberados. Por ejemplo, aquí tenemos la ciolita. La ciolita es un componente, es un mineral volcánico, de origen volcánico, que lo que hace es que tiene una carga opuesta a los metales pesados. Entonces hace como de imán y nosotros los soltamos. Entonces esto tiene que ir unido, porque si no disolvemos las cándidas, los metales pesados quedan atrapados por ahí, o sea, quedan sueltos y se van a la sangre. Entonces la ciolita elimina los metales pesados. No todas las ciolitas son iguales, ¿vale? Esta es una ciolita especial y seleccionada por este laboratorio. Y aquí tenemos la joya de la corona, los microorganismos regeneradores. Nosotros hoy en día tenemos un gran problema a nivel de microbiótica intestinal y en general de todo el cuerpo. Nuestros microorganismos han mutado, igual que en el planeta, de regeneradores, que son los que dan vida, los que limpian, los que nutren, los que hacen las labores enzimáticas, a los microorganismos patógenos, que son los que se generan con los tóxicos. Entonces, como estamos desequilibrados, también a nivel de microorganismos, pues tenemos que tomar para equilibrar. Entonces, estos microorganismos lo que hacen, entre otras de muchas sus funciones, es limpiar el intestino de tóxicos. O sea, se comen hasta el plástico. Entonces, como nosotros estamos sometidos a o no podemos vivir en una burbuja, y aparte, todo lo que ya tenemos acumulado, esto, todas las paredes del intestino que están recubiertas de mierda, porque te empiezas a tomar esto y haces los protocolos, y todo esto se expulsa por excesos. O sea, tú ves cómo sale toda la mierda. Entonces, esto nos limpia el intestino. Pero lo que hace también, es que estos microorganismos, cuando se comen los desechos, excretan compuestos buenos, enzimáticos. Entonces, lo que también hacen son los intestinos, que la mayoría de personas los tenemos con un... se llama diverticulitis, son agujeritos en el intestino que hace que esos tóxicos del intestino vayan a la sangre. Entonces, esto al final también te limpia la sangre porque te regenera los intestinos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos como una limpieza en tres niveles. Patógenos biológicos, contaminantes químicos si te regenera el intestino, y metales pesados. Y luego a nivel de conductor del agua. ¿Qué va a hacer? Que todo esto nuestro cuerpo vaya tomando el equilibrio oportuno, y esto hace que estemos más limpios, más nutridos, por supuesto más hidratados, y el cuerpo nuestro va retomando el equilibrio y la salud, que es el estado natural del ser. Y todos esos problemitas de intestinos, de piel, de acidez, de estas enfermedades crónicas que tenemos, van a ir desapareciendo, pero sobre todo enfermedades también, entre comillas, desórdenes emocionales y mentales. No sé si lo habréis notado, pero hoy en día, la mayoría de la gente, ante cualquier pequeño problema, es como que, ¡guau! Es todo un mundo, no tenemos concentración, no tenemos foco, estamos deprimidos, ansiosos, estresados, eso tiene que ver con los metales pesados, en nuestro cerebro, en la sangre, y en las conexiones neuronales. Entonces, tú cuando estás limpio, recuperas la salud, recuperas la energía, y recuperas la claridad mental. O sea, la claridad mental, es lo que nos permite, que tengamos también, menos conflictos emocionales, menos enfermedades, porque la salud mental, también está muy relacionado, con las enfermedades físicas. Al final, como digo, somos varios sistemas, que nos vamos retroalimentando. Entonces, este es el protocolo que yo sigo, y bueno, además, y tengo una súper buena noticia, que ya os dije que os iba a avisar, hemos hecho un acuerdo, con este laboratorio, y también hemos hecho un acuerdo, con el fabricante, de este sistema de tratamiento de agua, del cual estoy muy contenta, porque soy embajadora, y podemos adquirirlo, con financiación, desde 25 euros al mes, el pack completo, ¿vale? O sea, el kit detox, sería un regalo, que este kit detox, pues vale más de 150 euros, entonces, por la compra de todo, con una entrada, de 100 euros al mes, y 25 euros de cuota, tendríamos todo el paquete. que no lo quieres pagar financiado, y lo quieres pagar de una sola vez, pues sería todo el pack completo, a 950 euros, este sistema de tratamiento de agua, el precio de venta, son 1.100, ¿vale? y entonces, en este caso, sería 950, incluyendo todo, ¿vale? porque desde PeopleUp, que somos también una plataforma, de consumo consciente, hacemos acuerdos, con fabricantes, ¿para qué? para poder, dar soluciones a las personas, pero sobre todo, también, para que lo podáis adquirir, con descuentos, ¿vale? entonces, cualquier tipo de duda, que tengáis sobre el protocolo, sobre los, sobre los productos, sobre los procesos, de desintoxicación, aquí estoy para resolverlo, en cuanto a tomas, es muy fácil, ¿vale? simplemente se tomaría, por la mañana, según nos levantamos, tres gotitas, de infopatía, una cucharadita, de ciolita, y una cucharadita, de microorapismos, ¿vale? y esto se toma, tres veces al día, tres veces al día, y la ciolita, por la mañana, y por la noche, este protocolo, lo vamos a seguir, al menos, este kit, es para un mes, ¿vale? lo ideal luego, es prolongarlo un poquito más, a tres meses, yo este protocolo, los microorganismos, los tomo siempre, y luego, el protocolo depurativo, más específico, lo sigo, pues un par de veces al año, una vez al año, una cosita así, por supuesto, todo esto, si va acompañado, de una alimentación saludable, pues muchísimo mejor, pero precisamente, porque en muchas ocasiones, es difícil, llevar una alimentación, completamente limpia, se hace necesario, que tomemos, estos productos, y esto es de lo más potente, que yo he encontrado, en el mercado, porque luego es verdad, que hay hierbas, hay otro tipo de protocolos, pero no son tan efectivos, ¿vale? entonces, cualquier preguntita, como digo, me podéis hablar por aquí, o a mi mail, cris, arroba, eluniverso de cris.com, besitos, Adiós, ¡Gracias!